Apocalipsis capítulo 8 Y el humo del incienso de las oraciones de los santos subió de la mano del ángel delante de Dios. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo echó en la tierra, y fueron hechos truenos, y voces, y relámpagos, y temblor de tierra. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas, se aparejaron para tocar trompeta. Y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron enviados en la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un gran monte ardiendo con fuego, fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar fue vuelta en sangre. Y murió la tercera parte de las criaturas, que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y la tercera parte de los navíos pereció. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha encendida. Y cayó, en la tercera parte de los ríos, y en las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas fue vuelta en Ajenjo. Y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. De tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por medio del cielo diciendo a alta voz, ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, por causa de las otras voces de trompeta, de los tres ángeles que han de tocar sus trompetas.